Los políticos dicen que la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires. Allí en las elecciones PASO está mucha y la gran expectativa para las próximas elecciones. Cristina Kirchner, Sergio Massa, Esteban Bullrich, Néstor Pitrola, está Florencio Randazzo, Bill Maripol, los principales candidatos buscando una banca en el Senado Nacional. La provincia de Buenos Aires elige tres senadores y elige 30 diputados nacionales. De allí, del día domingo, van a salir ya formalmente los candidatos para el próximo 22 de octubre. Esteban Bullrich estuvo en la televisión pública, habló sobre los principales puntos de la campaña electoral y habló de la siguiente manera. Y la sensación es que cada día somos más. Entonces, cada día que pasa se ve que avanzan las obras, que sigue mejorando la situación económica, que se crea más empleo, que una guardia de hospital más se arregla, que hay un corrupto más preso. Todos los cambios que surgen de esta lucha enorme que está llevando adelante María Eugenia, poniéndole el cuerpo a las mafias del juego clandestino, del narcotráfico, están dando sus frutos. Así que cada día somos más los que creemos que esto vale la pena. El esfuerzo que estamos haciendo tiene que ver con eso, con terminar con la impunidad en cada una de las provincias, porque esta idea de que el narcotráfico creciera sin control, que tuviéramos la droga en cada una de las esquinas de nuestras casas, este cambio se ve reflejado en que cada vez hay menos droga. Y esto es importante porque significa que algo cambió en serio, no solamente de lo visible que es la obra, sino también de los valores y los principios con los que estamos construyendo esta provincia. Este basamento que lleva a un cambio cultural que es más profundo, que lleva un poco más de tiempo, pero que vale la pena porque lo que estamos haciendo es dejando una mejor provincia, no solamente construyéndola para nosotros, sino dejándosela a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias. Gracias.